La hipergigante amarilla V766 Centauri podría ser una bomba a punto de estallar. El estado de la estrella ha sido descubierto por un equipo de astrónomos desde el observatorio de Cerro Paranal en el chileno desierto de Atacama. Esta estrella posee un diámetro 1300 veces mayor que el del Sol y un millón de veces más brillante que nuestra estrella. Situada en la constelación del Centauro, la V766 Centauri está envejeciendo, lo que significa que está aumentando su tamaño y cuanto más grande es una estrella, mayor es su inestabilidad. Siendo muy alta la probabilidad de terminar en una supernova. Pero, ¿qué es una supernova? Una supernova es la explosión de una estrella hipergigante, lo cual provoca un aumento de 100.000 veces en su luminosidad, haciéndola notablemente visible. Este tipo de explosión se produce a medida que una estrella envejece, aumenta de tamaño y poco a poco se queda sin hidrógeno para consumir. Los fuegos nucleares que la han mantenido ardiendo durante millones de años se van apagando. Cuando se enfría, se encoge, se colapsa y explota. Millones de años de combustión terminan en una milésima de segundo. Las supernovas se pueden dar en dos escenarios. Si forman parte de un sistema binario eclipsante, es posible que una de las estrellas reciba demasiada masa de la compañera, superando el límite de Chandrasekhar y llevándola así a colapsarse y explotar. Otro escenario es el producido por el envejecimiento de la estrella, su falta de hidrógeno y su consiguiente encogimiento, colapso y explosión. Si además, el núcleo colapsante que queda no es suficientemente pequeño, la estrella podría seguir contrayéndose hasta formar un agujero negro. Tras una supernova, se desprenden miles de millones de toneladas de materia estelar, conocida también como nébula o remanente. Para muchos, una de las visiones más sobrecogedoras del universo. Gracias por ver el video.